¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo en el canal de Papadri! Estamos de vuelta en el canal con una serie impresionante que es creada, dirigida y obra y gracia de este canal. ¡La ruleta de los cromos, chicos! ¡La ruleta de los cromos que vuelve! Ya sabéis que ahora tenemos bastante gente nueva en el canal, que han llegado nuevos suscriptores al canal. Y seguro que alguno no conoce el concepto de la ruleta de los cromos. Bueno, antes de nada, perdona por la voz, que ando un poco resfriado y por eso tengo la voz así un poco gangosa. Bueno, vamos a lo que vamos. Como veis, tenemos aquí una serie de sobres numerados, ¿vale? El tiro de cámara no me da para más. Entonces tenemos aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Son 7 sobres en total, ¿vale? Cada sobre tiene un contenido diferente de cromos dentro, ¿vale? Es completamente aleatorio y top secret, es secreto. Entonces, vamos a tirar con la ruleta. Tenemos la ruleta en el móvil. La ruleta nos va a decir el número que tenemos que sacar. Cogeremos el número correspondiente del sobre y haremos la apertura. A ver qué nos sale. Es completamente random, completamente aleatorio. Haremos dos tiradas de esta ruleta. Que vamos a empezar ya. La tenemos por aquí. A ver si enfoca bien. Ahí está, ruleta cromos. Y vamos a darle. Turrrr. Vamos a ver. Y nos toca el... El número 1. El número 1 parecía que era... Vale, qué bien. Me parecía el número 7, pero luego al final ahí se puso el número 1. Así que venga, vamos a coger este sobrecito número 1. Que está por aquí. Y vamos a ver qué contiene, chicos. Qué contiene. Lo abrimos. Y es... ¡Megacracks! Tenemos tres sobres de Megacracks de esta temporada. 2016-2017. Una colección que ahora prácticamente, pues... Bueno, no quiero que nada, ¿no? Prácticamente ha quedado en el olvido. Ahora con el tema de Adrenaline y demás. Vamos a ver un poco de zoom a esto. ¿Dónde va la cámara? La cámara que se me mueve. Que se me mueve. Ahí, ahí. Ahí. Cosas del directo. Tenemos aquí esta colección de Megacracks. Como decía. Ahora prácticamente está en el olvido con el tema de Adrenaline. Que Adrenaline acapara todo. Es la colección más vendida con diferencia en España. Por el tema del juego online y demás. La valoración de las cartas. Ascars Invencible. Esos balones de oro, etcétera, etcétera. Y Megacracks es la primera. Porque sale antes que Liga Este. Es la que abre la temporada cromera futbolística. Al principio. Tiene muchas ventas. Gracias porque, claro. Son los cromos nuevos. Es la novedad. Todo el mundo quiere cosas nuevas. Pero una vez que llega Liga Este. Megacracks baja. Y al final acaba un poco lo que os decía. Un poco en el olvido. Hay incluso sitios donde en los puntos de venta no hay ni segunda ni tercera edición. Solo hay primera edición porque no hay rotación. No se venden los sobres. Así que venga. Vamos a abrir estos tres sobresitos de Megacracks. Este sobre contiene seis trading cards. Esta colección consta de 540. O sea, son más cartas todavía que las de Adrenaline. Así que terminar la colección de Megacracks es una locura. Es una locura. Venga. Bueno, por lo menos son 70 céntimos el sobre. No son un euro. Vale, vale, vale. Venga. Vamos a ello, vamos a ello. Tenemos aquí, para empezar, a Cejudo del Betis. Ahí veis el diseño de las cartas. Lo bueno de esas cartas es que tiene todo el historial del jugador aquí detrás. Que está muy, muy, pero que muy bien. Ahí está. Álvaro Cejudo. Daniel Vasco en el Celta. Estas vienen de revés aquí. Que son Simanowski del Leganés. Luna del Eibar. Y Arbilla del Español. Si os habéis fijado, las imágenes son de la temporada pasada, claro. Porque al salir pronto, muy pronto, a esa colección, no meten imágenes nuevas. Salen las equipaciones de esa temporada pasada. El balón de la temporada pasada. Que es uno de los hándicaps también de esa colección. Que no está actualizada en ese sentido. Y luego, como cromo especial, tenemos a Cuellar Mega Héroes. Que es el portero del Sporting de Gijón. Ahí está. Seguimos. Tenemos otros dos sobres más por aquí para abrir. ¡Ay, qué fácil, qué fácil, qué facilidad! ¡Con qué fácil te abres, tico! Vamos con Raúl García del Atlético de Bilbao. Tenemos a Griezmann del Atlético de Madrid. Tenemos aquí, esta es una carta especial. Sí, ¿no? Sí, es una Mega Rookies. Tenemos a Iyaki Williams. Del Atlético de Bilbao. Después tenemos aquí, dado la vuelta, a Sergi Roberto con el Barça. A John Anderser antes. Portero del Leganés. Y, carta especial, Mega Héroes Joaquín. Ahí con ese brillo por detrás, el jugador del Betis. Y, para terminar, este sobre número uno, otro sobre de Mega Cracks. Este está ahí, así que viene a conciencia, ahí pegado. Ahora. Le ha costado, le ha costado. Tenemos aquí a Porotolux. Portero del Deportivo. Valenciaga, del Atlético de Bilbao. Este juego del Deportivo, que es... Otro, hostia. Me ha salido Porotolux dos veces el mismo sobre. Ay, el el sobrado de Panini. Ay, Dios mío. Lux, otra vez. El mismo sobre, repetido. Que es criminal. Orellana, el del Celta. Que ya sabéis que ha fichado en el Valencia. Asier Garitano, el entrenador del Leganés. Y, por último, la carta especial, que es el Valencia. Y el escudo del Valencia, que viene, como veis, con brillo. Bueno, pues eso ha sido todo. Este es el contenido del sobre número uno. Que son tres sobres de Cromos, de Trading Cards, de Mega Cracks 2016-2017. Y nada, ahora vamos a por la segunda tirada de la ruleta. A ver, ¿qué número nos sale? Venga. Vamos allá. Y es. Y es. El cinco. El sobre número cinco. Que lo tenemos por aquí. Y venga. Vamos a quitar todo esto. Bueno, bueno. Bueno, vale. Está el móvil ahí. Se vuelve loco el móvil. Quitamos los sobres para la próxima vez. Otra vez ceratitos. Y tenemos aquí el sobre número cinco. Vamos a ver el sobre número cinco. A ver qué contenido tiene. Me abrimos y es. Oh, Adrenaline. Ojo. Adrenaline. De la temporada 2014-2015. Madre mía. Estos tienen solera ya. Estos tienen solera estos sobres, chicos. Madre mía. Si están. Uf. En la portada están. Fijaros, eh. Leo Baptistao. En el Rayo Vallecano. Y Turra en el Granada. Carlos Bacar en el Sevilla. Este es Tomer Emeth. El israelí que estaba en el Almería. Y Hélder Postiga en el Deportivo. Madre de Dios. Vaya sobre más bizarro. Bueno, los dos. Porque son iguales. Son iguales de bizarros. Me gusta. Este sobre número cinco me gusta mucho. Me gusta mucho porque estas cartas de Adrenaline tienen tela. Venga, vamos a meterles un poco de zumo ahí. Y vamos a empezar. Bueno. Bueno, 2014 o 2015. Ojo. Esta colección salió a principios del año 2015. Hace ya dos años. 468 cartas. Bueno. Es una cara invencible. Que salen 40 sobres. Una en 40 sobres. Igual que el Balón de Oro. Que hay cuatro. Uno en 40 sobres. Como veis aquí salía uno en 40 sobres. Y ahora salen uno en 55. Han complicado el tema, ¿no? Luego después. Los super cracks y los dos imparables. Salen uno en cada ocho. Y los porterazos. Once de diamantes. Y catorce jugones. Uno en cada seis. Y ídolos. Uno en cada dos. Aquí ya no existían ni los fuerza cuatro. Ni nada por el estilo. Pero bueno. Está bien. Ahora que estamos en, como os decía. Apogeo de Adrenaline. Está bien hacer un remember. De los cromos de Adrenaline. De hace unas temporadas. Así que venga. A ver si el Balón de Oro nos va a salir aquí. Nos va a salir aquí ya. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco, pero de rabia. Porque, joder. Qué medio que me sale con los balones de oro de ahora. Pero van a salir los antiguos. Da igual. Venga. Vamos allá. Con el primer sobre. Tenemos aquí a Fede Cartavia ídolo. Fede Cartavia ídolo con el Córdoba. Ya sabéis que Fede Cartavia ha fichado ya en el Deportivo. Firmado para la próxima temporada. Después de desvincularse del Valencia. Y ahora está cedido Portugal en el Sporting de Braga. Carta especial que es esta de Fede Cartavia ídolo en el Córdoba. Ahí está. Y después cartas base tenemos Nacho. Que es una carta actualización. Esas finales que saca Adrenaline para meter nuevos jugadores. Ahí está. Espinosa. Nuevo fichaje. Con el Almería. Anais Arvilla con el Español. Diop. Con el Legane. Oh tío. Con el Levante. Que iba a decir yo. Madre mía. Con el Levante. Y el Rayo Vallecano. Lika. Que creo que era un portugués que jugó en ese equipo. Bueno. El diseño de las cartas no me convence mucho. Me gusta más el diseño actual. Todo hay que decirlo. Me gusta más el diseño de Adrenaline de ahora. Pero bueno. El tema del diseño de Adrenaline es algo que hay que darle de comer aparte. Porque luego después ves. Cromos de FIFA 365. Y luego ves. Los de la Eurocopa y los del Mundial. Y es que se te cae el alma al suelo. Porque son espectaculares. Y luego aquí. Pues el diseño. Bueno. 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 Flojea. ¿No? Flojea. Flojea. Vamos por el segundo sobre. Último sobre. Y. También último sobre de este vídeo. Abrimos aquí. Y aquí viene Adrenaline Plus. Tienes 80 nuevas cards para hacer más fuertes sus equipos y actualizar la colección. Esta es una actualización. Como os decía. Con las cartas de Plus. Un balón de oro nuevo. Que era Sergio Ramos. Se lo ves por ahí. Un supercrack. Bueno. Supercracks nuevos. Enzo Pérez. Vieto. Fernando Torres. Seguisco. Duos imparables. Bueno. Una serie de cromos que había nudos por ahí. Y ahí está. Bueno. Tenemos aquí carta especial. Nos sale Beto del Sevilla Porterazo. Beto del Sevilla Porterazo. Con 89 de defensa. 80 de control. Vale. Es la carta especial que nos sale. Y no hay más. El resto son cartas. Cartas base. Tenemos Plus Entrenador. Abel Resino. En el Granada. Flori Gandone. Ojo. Flori Gandone. Carta de actualización. En el Córdoba. Ahí. Ahí como quiero yo a Flori Gandone. Jeje. Mira que bien. Me viene perfecta esta carta para guardarla. Para mi colección particular. Para guardarla. Para de acuerdo. El debut de Flori Gandone. En la primera división que fue en el Córdoba. Ya veis. Dorsal 28. Ya le pusieron Gandone. Era Florin. Ya está. Era Florin. Sin más. 72 de control. 68 de ataque. Un poco pobres. Las estadísticas del rumano en el Córdoba. Bueno. Seguimos con Velázquez. En el Getafe. Sabu Castillejo. En el Málaga. Cuando empezaba a explotar. Y por último tenemos a Ruli. El portero argentino de la Real Sanidad. Ahí está. Bueno. Chicos. Pues nada. En este sobre número 5. Tenemos estas cartas de Adrenalin. De la temporada 2014-2015. Donde nos han salido. Eran dos sobres. Nos han salido dos cards especiales. Beto Porterazo. Y Fede Cartavia. Ídolo. Eso es todo. Junto con estas cards de Megacracks. De esta temporada 2016-2017. Que nos han salido en el sobre número 1. De la ruleta. Bueno. Chicos. Si os ha gustado. Esta nueva edición de la ruleta de los cromos. Darle un buen like. Compártelo con tus amigos. Coméntalo. A ver que te ha parecido. Dale. Como digo. Dale muchos likes. Si quieres ver más ediciones de la ruleta. Más a menudo. Si quieres que la haga más. 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 Diariamente. ¿No? Pero con más fluidez. ¿No? Con más asuidad. Si quieres ver más ruleta de cromos. Solo tienes que darle ahí. Coméntalo. Házmelo saber. Y yo le daré cañas. Así que venga. Suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau.